El ASFA, Sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático. Se trata de un dispositivo de balizas que transmite información a la cabina del tren avisando dónde hay puntos peligrosos y dónde se debe de rebajar la velocidad. La primera baliza te avisa para que bajes la velocidad. Si no lo haces, la segunda baliza te para el tren. Bienvenidos a la Recife. Más de 78 muertos, más de 100 heridos y decenas de familias rotas. ¿Y ahora qué? Mucho día de luto, mucho minuto de silencio en el Congreso, en las instituciones, mucha palabra solemne. Pero al final nos quedaremos irresponsables, como siempre. Fabricarán una explicación a lo ocurrido. Harán un simulacro de comisión de investigación. Donde cerrarán en falso. No habrá responsabilidades políticas. No habrá responsabilidades penales. Le echarán toda la culpa al maquinista. El tren siniestrado, y que le ha costado la vida a más de 78 personas, no solo contaba con el sistema ASFA, sino que además estaba equipado con el sistema ASFA digital, el de última generación. Un maquinista de tren puede despistarse, puede despistarse, puede desmayarse, o simplemente puede dormirse. Si un tren hace caso omiso a las señales acústicas del dispositivo y no baja la velocidad, el sistema automáticamente detiene el tren. Si esto no ha sucedido así, la conclusión es fácil. El ASFA no ha funcionado. Fallo del maquinista es posible. Pero en este caso iban dos maquinistas. Los dos hicieron caso omiso al dispositivo. No nos dejemos manipular. No caigamos en las teorías sobre si el tren llegaba tarde o historias similares. Que un tren entre en una curva peligrosa, reconocida como tal por el Ministerio de Fomento cuando hizo ese trazado. Que entre a 190 kilómetros por hora, a tan solo 4 kilómetros de la parada, y todos sabemos lo que tarda en parar un tren. Y que el ASFA no detenga ese tren. Eso es como mínimo llamativo. Si el ASFA no ha funcionado, como parece ser el caso, es simplemente por una cuestión básica. Falta de mantenimiento. Mantenimiento que cuesta dinero. Mantenimiento que puede ser recortado. Si hay causas imputables a fomento. Lo que nos vamos a encontrar, que es que en cuanto tocas responsabilidades políticas, se acabó la verdad. Si estamos esperando a que los medios de comunicación nos digan la verdad, o que los políticos asuman responsabilidades y nos digan la verdad, nos vamos a encontrar con lo mismo que se encontraron las víctimas del metro de Valencia. Nos van a engañar. Le van a echar la culpa al magnista. Y van a mentirnos tanto con los informes técnicos, como con la comisión de investigación, como con las conclusiones. No hace falta esperar a ver el resultado de esa comisión de investigación que se hará en su día, para que todo se concluya en que ellos no tienen la culpa de nada, y que todo ha sucedido por culpa de los de siempre, por los trabajadores. En este caso, el maquinista.